Existen multitud de sistemas educativos en toda la comunidad internacional. Muchos desconocidos, muchos criticados y otros alabados. La educación francesa, por ejemplo, no es la educación más famosa. No es como las ocasiones escandinavas que desde el desconocimiento envidiamos en otros países. La educación francesa, sin embargo, es más alternativa por calificarla de alguna forma. Y es que los franceses, antes de entrar a la universidad, a formación superior, hacen un examen llamado el baccaloreal, parecido a nuestra selectividad. Este examen, con varias pruebas, consta varias pruebas. Y en una de ellas se propone un tema a los alumnos sobre el cual debe reflexionar aplicando conocimientos filosóficos o económicos, o del lenguaje o las cienes, es decir, aplicando todo lo que han aprendido. Para hacer este examen tienen cuatro horas y es una de las pruebas más características de esta llamada selectividad francesa. Y supongo que se preguntarán todos, ¿cuál y qué? Con apenas 16 años y unos amigos del liceo me contaron una leyenda muy conocida que decía que en un año la pregunta de este examen, de esta prueba que mencionaba anteriormente, fue ¿qué es que se le cubas? Y disculpe, en mi entanto, ¿qué es el coraje? Hoy, un álvaro de 22 años, se hace esta pregunta y no sabe por dónde empezar. El coraje puede ser algo tan serio como dar la vida por otra persona, o algo tan noble como evitar tu vida al servicio de los demás, o algo tan simple como salir, aunque mañana tengas que venir a votar las resoluciones al comité, o algo tan bonito como salir a defender tus derechos, a querer a quien tú quieras, especialmente una comunidad tan castigada como es la de LGTBI. O algo tan importante como escapar de tu famosa zona de confort, apuntarte un modelo de Naciones Unidas para el cual tienes que perder clase donde no conoces a casi nadie, para abatir un tema que no habías escuchado antes y encima hacerlo en una lengua que ni siquiera es tu lengua materna. Esto de legado sí que es coraje. 9 de febrero de 2018, último día de mí, último ROJ TACEMUN, un proyecto actual dedicado cuerpo y alma, que ha marcado no solo mi experiencia universitaria, sino mi vida. Tengo el coraje por primera vez en mi vida de agradecer públicamente. En primer lugar, a mis mentores, Javier Alberita y Melián Ayrín, porque me enseñaron todo lo que la experiencia no podía enseñar y porque me apoyaron siempre incondicionalmente. A todos los compañeros con los que he compartido secretariado a lo largo de estas cinco ediciones y que hallaron a que un rato de la FUNUN sea hoy lo que es. A mis amigos y a mis no tan amigos, que han tenido la gran responsabilidad de que me convierta a la persona que hoy soy y a mis cómplices de viaje, a Inoa, Lucía y a Iván. Gracias. Sin embargo, y aunque para mí hoy esto signifique coraje, este puede tener muchos significados. En algunos estaremos de acuerdo y en otros no. A pesar de ello, estoy completamente segura de que coincidimos en una idea que resume muy bien Aristóteles. Es que no ha dado nada en esta vida sin coraje, pues esta es la mayor cualidad mental. Compañeros, sed valientes. No temáis y arriesgadlo, porque nada de lo que hemos vivido en estos días es posible sin coraje, porque nada de lo que queda por vivir será lo mismo si no nos enfrentamos a ello con valentía, sin miedo y arriesgando. El coraje debe ser un mantra que nos acompañe y nos empuja a ser mejores a alcanzar nuestros objetivos. Debe ser nuestra mayor cualidad mental. Ah, y por cierto, la leyenda dice que un alumno respondió a la pregunta sirviendo CESAR. Esto es, entregó el examen y se marchó. Muchas gracias y hasta siempre, por favor. Gracias. 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 Gracias.